Bueno, unos manquitos que tenemos que cambiar la cámara. ¿No te pagaron? No, no, por ahí andamos. No llores, no llores, que dicen que están al día los muchachos. Estamos bien, dale. Bueno, la verdad que una alegría porque nos acercamos al puntero, el equipo, funcionó bien, lo único que me gustó más cuando cambió de ritmo, ¿no? Sí, creo que fue un partido trabajado, un partido en el cual, a diferencia de otros partidos, logramos tener paciencia. Supimos, creo que, bueno, golpear en el momento justo. Creo que en el primer tiempo dominamos bastante, tal vez no con tantas situaciones de juego, pero ellos se replegaron atrás y se nos complicaba entrar y, digamos, enfrentarnos con el arquero. Y en el segundo tiempo salimos con el mismo carácter. Fueron importantes también los chicos que entraron con aire, cuando ellos de a poco se les iban perdiendo fuerzas y creo que los que entraron lo hicieron muy bien también. Así que contento, creo que fue una victoria merecida y, bueno, era lo que esperábamos de local, con los resultados también que sabíamos que se habían dado y nosotros teníamos que trabajar para también acercarnos. Es muy importante que se logre el resultado más cuando pierde el puntero porque ya nos pasó en otros partidos que no lo podíamos lograr y esta vez es muy importante eso, ¿no? Sí, 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 es muy importante porque, bueno, no le perdés quizá. Un rival como Riestra, como estudiante, que, bueno, que gana muchos partidos, se hace muy fuerte. Nosotros tenemos que tratar de ajustarnos, de ser lo más regular posible, no perder tantos puntos. Y, bueno, en línea general, nosotros la campaña que estamos haciendo es muy buena, pero no está alcanzando así que tenemos que seguir redoblando esfuerzos y tenemos que seguir conociéndonos, como dije el primer día, viendo por dónde están los partidos. Y creo que en este caso lo que trabajamos en la semana y venimos trabajando estas dos semanas que tuvimos de parate, salió. Así que me doy bastante conforme. O sea, vos coincidís con el técnico, nosotros no sabíamos porque no escuchamos, pero el técnico dijo, lo vamos a hacer mover de un lado a otro en el primer tiempo y en el segundo le cambiamos de ritmo para tratar de sorprender. Creo que fue exactamente lo que pasó. Fue importante haber analizado el partido, haber hecho el partido que pensamos, que muchas veces no sale porque, bueno, tal vez el regalo te lo permite, vos no tenés una buena tarde. Y creo que hoy salió y, por suerte, también convertimos los goles porque a veces queda una sensación rara el hecho de haber tenido mucha posición de pelota y no haber podido convertir. Sí, cuando se lo perdió en el primer tiempo. Pero bueno, nosotros sabíamos que en algún momento el gol iba a venir y teníamos que seguir insistiendo. A veces el equipo entra en esa desesperación por el hecho de decir, bueno, hacemos el esfuerzo y no sale, pero creo que el equipo estuvo paciente y esperó su momento y, por suerte, se nos dio. Así que contento por el nivel de los chicos. Ahora viene Sacachispa, como siempre, todos son partidos difíciles. No podemos... Todos son partidos difíciles. Así como Santelmo también parecía que le íbamos a pasar por arriba. Es así. Viene Sacachispa, un rival también duro en la cancha de ellos. Luego nosotros tenemos que, para pelear arriba, ir a todas las canchas y demostrar que queremos seguir arriba. Así que tenemos una semana por delante larga. Trabajaremos y analizaremos el partido que viene y respondremos pilas y nos enfocaremos rápido para seguir sacando tres puntos. No hay que achicarse cuando jugamos contra rivales que parece que son los mejores campeonatos y subestimar a los... Es así, quedó demostrado. Un partido con Santelmo el otro día, un partido con Fénix hoy, un partido con el Old Boy cuando venga. Todos los partidos tienen un condimento y creo que, bueno, están nosotros... Ni subestimar al rival... ...tanto con rivales como los que te pelean de igual a igual, como estos rivales que tal vez están en otra posición de la tabla, pero también le quieren ganar a un grande como Atlanta. Hay que hablar. Muchísimas gracias, Nico.